Música Apoyemos la convocatoria a la marcha del millón contra la impunidad. Desde esta vigorosa tribuna, reafirmamos nuestro apego a la democracia, igual que reivindicamos la honestidad y la transparencia como valores que deben configurar el alma de nuestra nación. Estamos identificados y hacemos un llamado a los pastores, hacemos un llamado a los hermanos, tenemos miles de hermanos en toda nuestra federación, hay más de 500 pastores. Exhortamos a la participación decidida y entusiasta de jóvenes, mujeres, hombres y la familia en general. Apoyamos la convocatoria de marcha del millón contra la impunidad. Desde esa vigorosa tribuna, reafirmamos nuestro apego a la democracia, igual que reivindicamos la honestidad y la transparencia como valores que deben configurar el alma de nuestra nación. Allí viene subiendo la juventud llena de luz. Para mí vencer. Tiene que ser ahora, vamos a hacer la historia. El pueblo unido, ama será vencido. El pueblo unido, ama será vencido.